bueno pues vamos vamos a continuar con estos adornos por bulería de tomatito que le hace a camarón se sigue en quinto traste y así sigo dando respuesta a las peticiones de los varios suscriptores sobre estos adornos partimos del 2-3 y el 3-3 posicionados juntos vamos a bajar la subida del índice, lo mismo poniendo el 4-2 y damos un golpe seco en esa postura ahora ponemos 5-3, lo mismo, damos como arriba y abajo arriba con el 2-9 nada completo, repito y ahora ponemos 7-bos, 2-9-menal y golpe en 7-bos y rematamos vale, hacemos adornillo que es 3-3-3-2 y ahí tirado igual cuarta vale 1-2-3-4-2 y ahí está está Dándole asentío Bueno, pues espero que os sirva y cualquier duda que tengáis me la consultéis sin problema.